Cúpula Yo tomo vino en la Majuana, tomo cerveza pero en jarra Pumo cigarros de los armados, sin veneno me voy curando No me importa ni lo que digan, porque me escabio todos los días Quiero brindar por esta mina que me ha arruinado toda la vida No me importa lo que digan, porque escabio noche y día Yo quiero brindar por esta que me ha arruinado la vida No me importa lo que digan, porque escabio noche y día Yo quiero brindar por esta que me ha arruinado la vida Música Como vino en la Majuana, tomo cerveza pero en jarra Pumo cigarros de los armados, sin veneno me voy curando No me importa ni lo que digan, porque me escabio todos los días Quiero brindar por esta mina que me ha arruinado toda la vida Música No me importa lo que digan, porque escabio noche y día Yo quiero brindar por esta que me ha arruinado toda la vida No me importa lo que digan, porque escabio noche y día Yo quiero brindar por esta que me ha arruinado toda la vida Música 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 Música